El momento que tanto hemos esperado ¡Por fin ha llegado! Es hora de recordar a todos los antepasados que murieron a manos de los ocupadores Les presento el heredero del último Inca de Biljabamba ¡Tupac Amari! 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 Somos libres ¡Seamos los siempre! Los otros libertadores Adán, amigo, el pueblo está contigo Adán, amigo, el pueblo está contigo